El creador de este universo material es un extraterrestre llamado Enlil. Si a este alguien se le conoce en la Biblia como Yahvé y es adorado por millones de cristianos en toda la tierra, equivocadamente están adorando a un dios falso, pues este ser llamado Jehová es en realidad Satanás, el príncipe de las tinieblas. A diferencia de lo que muchos creen, el diablo no es un ser sobrenatural con poderes ni tampoco es inmortal. Él en realidad solo puede vivir 200 años. Si no ha muerto es porque él está en un campo de fuerza electromagnético, el cual lo ayuda a sobrevivir en el espacio y lo rejuvenece, evitando que muera. Jehová creó este universo mediante la fusión de su energía espiritual y material, es decir, que concentró su energía espiritual en una esfera de materia que él mismo construyó mediante su tecnología. Por el gran almacenamiento de esta energía que hubo en esta esfera explotó la materia de la esfera fusionada con esa parte espiritual, se convirtió en el espacio y dio vida inteligente a sus sistemas solares y planetas. En conclusión, el universo es un experimento creado por un humanoide extraterrestre llamado Satanás. Le dicen así porque es un ser perverso, pero este en realidad no es un ser espiritual. Él controla y domina a todos los ejércitos del universo. Los necesita para mantener su dictadura en todos los planetas y galaxias y simplemente tener el control del universo, ya que sin ellos eso sería imposible. Pues él no es Dios para ser omnipotente, quizás lo que lo hace tan poderoso son sus conocimientos tecnológicos, lo que le permite someter a los pueblos galácticos, además de manipular a la humanidad a través de la Biblia, que él mismo ordenó escribir a sus esclavos, los judíos antiguos, como Moisés, al cual Enlil manipuló e incluso le dio tecnología para que estableciera su gobierno en la tierra. Entre otros muchos judíos que manipuló para crear los textos bíblicos, Moisés tenía un poderoso báculo que en realidad era una arma láser que disparaba energía sumamente poderosa, la cual era capaz de destruir pueblos enteros, por lo tanto las personas nunca siguieron a Moisés por su voluntad, fueron forzadas a hacerlo, por Moisés quien seguía las órdenes de Satanás Enlil. La primera raza creada por Enlil fueron los Anunnaki, eligió el nombre del planeta donde nacerían su sistema y gobierno, a este planeta llamado Ercolobus se le conoce popularmente como el planeta X. Los habitantes de Nibiru están totalmente esclavizados y tienen que adorar a Enlil o si no se les elimina, a estos seres Anunnaki se les ha obligado a tener a la raza humana esclava, Si alguna raza se atreviera a desobedecer sus órdenes existe el peligro de que Enlil decidiera destruir el universo ya que el posee la tecnología para hacer esto, este universo no será liberado hasta que Enlil muera. Él vive en el planeta Saturno, donde se encuentra su trono y donde se dice que está su ejército más poderoso, frecuentemente se encuentra flotando en el espacio, en su muja de protección, vigilando a la raza humana y a todas las demás. Enlil es mitad Anunnaki, mitad reptiliano-traconiano, su piel es extremadamente blanca, a tal punto de ser casi transparente, Tiene cabello largo rojo, sus ojos son amarillos y tienen forma de reptil, él mide 4 metros 50 centímetros de altura. Sus habilidades, Enlil fue capaz de crear un anillo de alta tecnología, con el cual es capaz de destruir galaxias enteras y es muy temido por su tecnología. Cuando Satanás, Enlil, destruye el universo, los espíritus podrán regresar al mundo espiritual con su verdadero Dios, el verdadero creador, el creador del espíritu. Incluso, ese Dios creó a Jehová y es muy superior a Enlil. Pero se le está permitiendo gobernar este cosmos, pues Enlil es el dueño de todo lo material, pero no es el dueño de tu espíritu. Debes seguir al Dios espiritual, no al material, que es el falso. ¿Qué es el Dios? Gracias. Gracias.